Bueno, aquí estamos. Casi no me lo puedo creer. Según lo anunciado, aquí estamos en nuestro primer en vivo, en esta cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Bendito sea Dios. Soy Fray Nelson Medina. Bueno, estoy aquí a sus órdenes y estoy recibiendo ya saludos de ustedes. Saludos desde México. Saludos desde donde más. Cuéntenme, ¿de dónde se están conectando, por favor? Muchos saludos. Bendito sea Dios. Mire, qué agradable. Sí. Desde Lima, desde Lima, Perú. Desde Nicaragua. Monterrey, Nuevo León. Nuevamente México. Yo creo que va ganando México según esto. Yanusro desde Argentina. Muchas gracias a los que me dicen que estoy delgado. Creo que eso es algo de agradecer. Desde California, Bogotá, Colombia. Bueno, mucho gusto a los bogotanos. Yo también soy bogotano de nacimiento. Y ahora mismo estoy en Bogotá. Desde Orlando, en la Florida. Desde el Ecuador. Bueno, pues nos alegra mucho poder tener este encuentro. Ibagué. Sogamoso, Houston, Texas. Alguien me dice que no está escuchando. Por favor, como yo soy nuevo en esto, por favor, cuéntenme cómo está el tema de la escucha. Desde Brasil, Argentina. Alguien que me diga si por favor se está escuchando bien. Venezuela, Guayaquil, Panamá. Muy bien. Nadie me responde. Entonces, desde Barranquilla, Tunja. Ah, sí se escucha. Ya alguien me respondió que sí se escucha. Pues muy bien. Estamos recibiendo las personas que se están conectando. Y en unos momentos iniciamos nuestro tema. Quiero contarles que en este momento estoy en la hospedería de un convento de religiosas. Porque estos días estamos en retiro espiritual con religiosas. Ellas son dominicas. Dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Conocidas como Nazarenas. Y entonces, en la parte de hospedería, En la parte de hospedería me encuentro yo. Gracias a Dios parece que la conexión está funcionando muy bien. Nuevamente, saludos de Guayaquil, de Argentina. Búgala Grande, Valle. Eso me alegra mucho. Me están preguntando de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de nuestra relación con Dios. Mejoras la relación con Dios y mejora todo en tu vida. Desde República Dominicana, también el saludo. Desde New Jersey, en Estados Unidos, Venezuela. Muy bien. Pues es una alegría. Una alegría que podamos tener esta conexión. Les repito, esperamos todavía unos pocos minutos, Mientras termina de conectarse otro grupo de hermanos. E iniciaremos nuestra reflexión. Y después, pues vamos a tener también tiempo quizás de algunas preguntas. Desde Guanajuato, México, Cali Valle, Cabrera, Santander, Guatemala. ¡Qué alegría! Guatemala, Wisconsin, Wisconsin, Corozal. Muy bien. Argentina. No fue fácil. Quiero decirles que no fue fácil esto de escoger el tema porque había muchas propuestas. Muchas propuestas que ustedes enviaron de muchos lugares, ¿no? Propuestas de espiritualidad, de doctrina, de familia. Incluso algunos querían algunos temas polémicos. Pues, no, yo creo que en este momento no estamos para temas polémicos. Desde Michigan nos están saludando. Jamundí Valle. Alguien me dice, estoy hospitalizado en Orlando, Florida, por COVID. Pues, vamos a tenerte presente en la oración. Varias personas quieren estar también en compartir su pantalla, compartir su cámara. Creo que por ahora estoy apenas aprendiendo. Yo quiero contarles que en esta pandemia todos hemos tenido que aprender muchas cosas. Y no soy la excepción. El día 17 de marzo del año pasado hice la primera transmisión en vivo de toda mi vida. Pero no fue por Instagram, sino fue por YouTube. Y así ha tocado aprender distintas cosas. Transmisiones en Facebook. Y ahora estamos aprendiendo esta transmisión en vivo desde Instagram. Desde el Paraguay. Qué alegría recibir ese saludo del Paraguay. Nuevamente desde California. El otro saludo. México. Yo creo que va ganando México. Me da la impresión de que hay bastantes personas de México. En este momento, hermanos queridos, pues, somos un poco más de 400 personas conectadas. Estamos aquí en vivo. Habíamos prometido hacer este en vivo cuando llegáramos a los 75 mil suscriptores. Y bien, pues, el Señor lo ha concedido. Ustedes lo han hecho posible. Pero es bendición de Dios para todos. Son maneras de conectarnos. Son maneras de compartir nuestra fe. Son maneras de saber que no estamos solos. Estos tiempos que vivimos no son nada sencillos. Son tiempos complejos. Y por eso, pues, es bello. Es bello encontrarnos. Es bello sentir, aunque sea a través de esta mediación tecnológica, sentir que tenemos ocasión de encontrarnos. Que hay personas de tantos lugares. Mira, aquí, por ejemplo, desde Río Tercero, Argentina. Argentina, Villavicencio, Colombia. Otro desde Colombia. Sí, aquí nos están saludando. Están muy felices los mexicanos. Yo también los quiero mucho. Un salesiano nos saluda desde Tijuana, Baja California, México. He estado en Tijuana. Bendito sea Dios. Varios de los lugares de donde estamos recibiendo saludos son lugares en donde he tenido ocasión de estar presencialmente, ofrecer un servicio de predicación. Yo recuerdo tanto lo que decía San Pablo en la Carta a los Romanos. Decía Pablo que era, que él tenía ganas, que de tiempo atrás tenía mucho deseo de poder visitar a esta comunidad de cristianos allá en Roma. Quería visitarlos. Era un anhelo que él tenía con todo su corazón. Entonces, pues, se le cumplió ese anhelo a Pablo, pero de una manera un poco extraña. En todo caso, es muy bonito lo que dice Pablo en ese lugar, porque dice, quisiera poder compartirles algún don, darles algún regalo en el espíritu. Y luego se corrige el mismo y dice, o más bien, que podamos unos a otros, podamos conectarnos, podamos, bueno, conectarnos no es la palabra que utiliza San Pablo. Estoy demasiado cibernético. Sino que podamos intercambiar, ¿no? Intercambiar esos dones. Podamos enriquecernos mutuamente. Seguimos todavía recibiendo saludos de múltiples personas en distintos lugares. En distintos lugares, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos más México, Guatemala, España. Increíble. En España, pues, esta hora no es tan sencilla. A ver si están bien mis cuentas. Creo que estamos a siete horas de España. Son como las tres y tanto de la mañana. Van a ser las cuatro de la mañana en España. Muchas personas orando. Desde Chicago, el saludo. Nuevamente desde Panamá. Están preguntando cuándo volvemos a Guatemala. He estado un par de veces en Guatemala, pero claro. Vamos a ver cómo, con el favor de Dios, se van reactivando las posibilidades. Siempre teniendo en cuenta este elemento de bioseguridad. No lo podemos descuidar. Entonces, bueno, hay que tener ese cuidado. Más saludos desde Panamá, Argentina, Mississippi. Saludos desde Colombia, el Seminario Mayor de Medellín. Oye, qué bien, qué bien eso. Qué bien. Tuve ocasión la última vez de estar en el Seminario Mayor de Medellín. Eso ya fue hace años. En un retiro, precisamente, con parte del presbiterio de esa inmensa, inmensa arquidiócesis de Medellín. Muy bien, están saludando. Están saludando también. Aquí hay un paisano, pero está saludando. Parece que no sé si es Guatemala o Argentina. Y desde Keneso. Debe pronunciarse. Desde Bolivia. También saludos. Muy bien. Yo creo que llegando a los 450 conectados, iniciamos propiamente nuestro tema. Gracias a ustedes por esta respuesta que es muy alentadora y poder encontrarnos en este ambiente familiar. Alguien me decía, lo propio, lo característico de los en vivo en Instagram es esa familiaridad, ¿no? Y qué bueno que podamos compartir así en espíritu de familia. Así que, muchas gracias. Los teatinos están enviando un saludo. Nuevamente, yo creo, no sé si estoy pronunciando bien, Kenesaw, Georgia. Eso tiene que ser en Estados Unidos, desde Cúcuta. Muy bien. La comunidad Corunum de Medellín. Ahí me están invitando también para Miami. Bueno, queremos servir en muchos lugares. Costa Rica. Me hacía falta Costa Rica, por favor. Costa Rica estaba haciendo falta. Tengo recuerdos muy bellos del trabajo, especialmente con pareja, con familia. Tengo a los costarricenses. Los tengo como personas verdaderamente de la cultura de la vida, la defensa de la vida. Pues, de hecho, ese es el lema, ¿no? El lema ya, pura vida. Y hemos tenido encuentros de parejas, encuentros de familias allá en Costa Rica. Realmente preciosos. Y mientras estamos saludando, Brooklyn, Estados Unidos. Pasto Nariño. ¡Ay, qué alegría! También hemos podido estar en Pasto. ¡Santa Cruz! Pero pronuncié mal. ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! Hay que decir así. Hay que saludar así. Les cuento que ha hecho mucho frío. Está haciendo mucho frío aquí en esta sabana de Bogotá. Está haciendo bastante frío. Un saludo de misioneros oblatos. Saludos de Honduras. También me hacía falta Honduras. Estuve en un encuentro universitario en San Pedro de Sula. Excelentes recuerdos tengo de Honduras. Nuevamente, saludos de Santa Cruz. Lo digo así con cariño, ¿no? Obviamente con cariño. Desde Palmira Valle. Bueno, entonces, pues nuevamente bienvenidos todos. Es una alegría poder estar aquí. Y compartamos un poco nuestro tema. Mejoras tu relación con Dios y mejora todo en tu vida. No fue fácil encontrar el tema, pero bueno, aquí estamos tratando de discernir entre las muchas opiniones. Cuando hicimos un video hace pocos días, anunciando este en vivo, el video registró un poco más de ocho mil quinientas visualizaciones. Entonces, ustedes se imaginarán, no es fácil realmente definir el tema, pero yo creo que aquí estamos. Por favor, unámonos. Unámonos en oración. Vamos a hacer oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor, pedirle que tengamos esa docilidad al Espíritu, que Él se glorifique en este sencillo tema que vamos a compartir. Yo diría que más que una conferencia, vamos a tratar de mirarlo como una conversación. Vamos a mirarlo como una conversación. Entonces, primero, pues ciertamente se desarrolla un poquito el tema. Y después vamos a ver si podemos leer algunas de las preguntas, comentarios de ustedes en este ambiente fraterno. Un ambiente fraterno, un ambiente de acogida, un ambiente de familia. Finalmente, pues eso somos, somos familia. Bien, aquí estamos bien acompañados, me acompaña esta imagen preciosa de la Virgen Milagrosa, la tengo a mis espaldas. Les decía a los que se conectaron desde temprano que estoy en la hospedería de un convento de religiosas. Son las dominicas, dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Aquí nos encontramos. Bueno, vamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por este momento de encuentro. Por este gozo de poder compartir nuestra fe. Saber, Señor, que eres Tú y solamente Tú quien nos llama, quien nos convoca. No se me olvida, Señor, que la palabra iglesia quiere decir la convocada, la asamblea convocada. Y nosotros, Señor, hemos sido convocados por Tu palabra. Hemos sido convocados por Tu amor. Hemos sido convocados por Tu misericordia. Los que estamos aquí, Señor, no nos presentamos ni como perfectos, ni como santos. Somos peregrinos. Muchos de nosotros nos identificamos ante todo como pecadores en vía de conversión. Somos caminantes, Señor, y en el camino Tú nos alimentas. Nos alimentas de tantas maneras. Ante todo, con el precioso, con el delicioso, con el nutritivo alimento de la Divina Eucaristía. Tú nos alimentas, Señor. Oh, qué gozo que es recibirte en la Eucaristía. Qué gozo, Señor, entender que mientras los ídolos se alimentan de nosotros, Tú, que eres el Dios verdadero, nos alimentas. Es más, te nos das como alimento. Qué hermoso. Ese es el Dios verdadero. Ese eres Tú, Señor, el Dios verdadero, que alimenta a los pobres siervos, a los enfermitos y cansados, a los pobres y necesitados, a los pecadores que somos nosotros. Nos alimentas con Tu cuerpo y con Tu sangre. Nos alimentas con Tu palabra. Nos alimentas con la gracia de Tu Divino Espíritu. Eres Tú, Señor, alimentándonos. Eres Tú, Señor, dándonos esa gracia que sólo Tú puedes concedernos. Nos alimentas con la presencia de Tu Espíritu, que es la razón del gozo que tienen nuestras almas. El gozo, Señor, que viene a nuestros corazones. En medio de las dificultades, porque ninguno de nosotros está libre de dificultades. Cada uno tiene tantas situaciones complejas, difíciles, dolorosas. Las tengo yo. Las tiene mi familia. Y estoy seguro que mis hermanitos también. Pero Tú nos das el rocío de Tu Espíritu y nos das el consuelo de sabernos miembros de una misma familia. Por eso, Señor, quiero pedir el don de Tu Espíritu. Voy a pedirlo con esa súplica cantada, ese Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz Tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en Ti. Si quieres, únete a esta oración cantada allí donde te encuentras, únete. Pidamos, pidamos don del Espíritu Santo, que yo pueda hablar lo que es correcto, lo que es útil, lo que es edificante. Que Tú puedas recibir el mensaje que tal vez estás necesitando más en este momento. Ven, Espíritu Santo. Vamos a pedir por última vez, aunque nuestro corazón seguirá suplicando. Pero vamos a pedir por última vez esa gracia del Espíritu, el Espíritu que hace maravillas en nosotros. El Espíritu que sobre todo nos pone en la sintonía de Dios. Porque los errores que hemos cometido, seamos sinceros, los errores que hemos cometido son pura falta de sintonía con Dios. ¿Correcto? Mire, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Entonces, vamos a pedir ese don del Espíritu para estar en sintonía con Dios. Entrar en sintonía con Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. María Santísima, aliada nuestra. San Atanasio te decía, hermana nuestra. El pueblo cristiano te invoca, madre nuestra, en el orden de la gracia. María Santísima, acompáñanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Igualmente nos encomendamos a los santos ángeles, nuestros compañeros de camino por designio de Dios. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de continuar, yo quiero decirles que pedí un poquito de asesoría para esto de hacer un live. Y entonces me dieron dos recomendaciones. Una recomendación que me hicieron fue que esto es interactivo, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. En ese canto y oración al Espíritu Santo decimos, yo no sé orar. Eso está tomado de un pasaje de la Biblia. Hay un pasaje de la Biblia donde se dice precisamente eso. Nosotros no sabemos orar ni como conviene. Pregunta, ¿en qué libro de la Biblia y en qué capítulo de ese libro se encuentra esa frase? Que nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Mientras estamos recibiendo aquí un saludo desde el Perú. Entonces, ¿dónde aparece eso? Ahí le dejo esa inquietud para que usted la responda. Aquí están abiertos los comentarios. Estoy agradecido con Dios. Agradecido con Dios. Entonces, ¿dónde aparece eso? Bueno, ahí le dejo esa inquietud. Y la otra recomendación es que no se les olvide, por favor, a los que no se han suscrito. Qué bueno que se suscriban. Ahí ya estamos conectados. Este canal de Instagram se llama fraynelson, arroba fraynelson. Escriben siempre. Entonces, en estos días hemos superado, bendito sea Dios, los 75 mil estamos ya en algo más de 75 mil 100 y en principio el propósito es cada mil suscriptores. Es una idea loca, ¿no? Cada mil suscriptores hacemos un en vivo. Entonces, ya llevamos, ya vamos en 75 mil 100. Mire, ahí están respondiendo. Leaders of Christ respondió. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Yo sé que Romanos 8, el 26, sí debe ser, muy probablemente. Sí, señor, ahí están confirmando otros hermanos. Bueno, mejorar la relación con Dios. Mejoras tu relación con Dios y mejora todo en tu vida. Esa es como una promesa muy grande, ¿no? Decir que mejoras todo en tu vida. ¡Wow! Eso es mucho decir. Pero yo me lo creo. Yo sí creo que es cierto. Y vamos a intentar en esta sencilla conversación, vamos a intentar dar cinco razones, cinco, por las que de verdad, cuando mejoras la relación con Dios, mejora todo en tu vida. La primera razón es bastante sencilla. Se llama la razón del manual de funcionamiento. Ninguno de nosotros se creó a sí mismo. Nosotros no nos hemos creado. Nosotros somos creación. Nosotros somos criaturas. Y cada uno de nosotros, todos nosotros, seres humanos, participamos de algo maravilloso que se llama la naturaleza humana. Nosotros no nos hicimos. Nosotros somos hechura, hechura de Dios. Somos creación. Y si nosotros somos creación, quiere decir que en nuestro propio ser, oígame esto tan bello, en nuestro propio ser ya hay un mensaje. Es decir, en lo que tú eres, ya hay un mensaje, un mensaje de tu creador. Aquí tengo, por ejemplo, este aparatico. Un celular. Este celular no se hizo solo, ¿cierto? Este celular fue hecho por alguien. Entonces, ese celular se hizo con un propósito y con unas características. Por ejemplo, ese celular tiene una advertencia. Advertencia. no está sellado contra el agua. ¿Qué quiere decir? Que si esto se le cae a usted en el agua, tiene problemas, porque no está sellado contra el agua. Esa es una advertencia que viene de fábrica. Pero también tiene unas posibilidades. Por ejemplo, le dice, la pila le dura en condiciones normales, la pila le dura 18 horas, por decir una cifra. Entonces, nuestra naturaleza, lo que nosotros somos, cada uno de nosotros es, lo que nosotros somos, determina nuestras posibilidades y también determina nuestras advertencias, las advertencias del fabricante. Bueno, fabricante, digo yo así, pero claro, para ser técnico, se habría que decir el creador, pero es para aquí, para un ejemplo, sí, un ejemplo que estamos dando. Entonces, nosotros somos obra de Dios. Lo estamos llamando aquí el fabricante. Claro que fabricar, es fabricar a partir de algo que ya existe y Dios nos creó de la nada, pero bueno, dejemos así, pongamos en pausa un poquito la teología. Entonces, nosotros somos obra de Dios y si somos obra de Dios, el que mejor nos conoce es Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted mejora su relación con Dios, usted se está acercando al que de verdad lo conoce y sabe cuáles son sus mejores posibilidades como ser humano y aún más, ¿cuáles son sus mejores posibilidades en las características únicas e irrepetibles que usted tiene? Porque usted tiene características únicas e irrepetibles, usted. Todos compartimos algo maravilloso que se llama naturaleza humana y que nos da unas ciertas posibilidades, pero nos pone también unas advertencias. Por ejemplo, una advertencia es cuidado, usted no vuela. Si usted por allá de un tercer piso se lanza a tratar de volar, pues no vuela, hermanito. Esa no es característica de usted. Usted no vuela. Entonces, la vida humana tiene advertencias de fábrica y la vida humana tiene posibilidades de fábrica. una de esas posibilidades, la más importante, sin duda alguna, no se imagina usted lo que vamos a decir, la más importante es la capacidad de relacionarse con su Hacedor, con su Creador. Esa posibilidad no la tienen, por ejemplo, las flores ni las estrellas. Usted mire la elegancia. Hay un animalito terrestre que me encanta por su elegancia, el famoso guepardo, ese que corre altísima velocidad. A mí el guepardo me parece tan elegante, sobre todo cuando tú ves esos videos, ¿no?, en que lo muestran en cámara lenta cómo corre. Es de un estilo, ¿no?, de una elegancia. O usted puede pensar en la belleza de la más hermosa flor, pero esa flor no sabe quién la hizo. Y ese elegante guepardo no sabe quién le dio la elegancia. En cambio, tú y yo sí tenemos la posibilidad de saber quién nos hizo. Nosotros podemos entrar en relación con aquel que nos hizo y nos constituyó. Nosotros podemos entrar en verdadera relación con el Creador. Y por eso nosotros podemos profundizar en cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son las advertencias de fábrica, lo que hemos llamado advertencias de fábrica. Y cuando usted entra en las advertencias de fábrica, todo mejora en su vida. Acuérdese que nuestro tema es, mejoras tu relación con Dios, mejora todo en tu vida. Entonces, si tú entras en relación con tu Creador y empiezas a conocer cuáles son tus posibilidades y cuáles son las advertencias, mejora todo en tu vida. Es como cuando usted, yo sigo aquí con ese ejemplo que todos tenemos a mano, el famoso celular, es como cuando usted tiene su celular y si usted no mira el manual nunca, que hay gente que nunca mira el manual, quizás usted se está perdiendo de ciertas posibilidades que el aparato tiene, porque no miro el manual. Su aparato tiene mejores posibilidades de las que usted cree. Entonces, si usted mira el manual, sea en libro o sea por internet o sea como sea y usted llega a conocer mejor qué es lo que puede sacar, cómo puede usted aprovechar. cómo puede aprovechar ese aparato y también le salen las advertencias, por ejemplo, le dicen no moje este celular, si usted lo moja se lo puede dañar, lo echó a perder, no lo moje, no moje su celular. Entonces, lo mismo pasa en la vida humana, en la vida humana hay una serie de advertencias, pero esas advertencias nos las dio el creador ¿por qué? Por amor, por amor, para que nos cuidemos, por eso nos dio las advertencias. Así como el fabricante, el fabricante lo quiere mucho a usted, ¿no? Fabricante del celular y el fabricante dice, hombre, no moje su celular, suponiendo, yo sé que hay unos que sí se pueden, ¿no? No moje su celular porque se daña, se daña. Entonces, Dios también nos dio unas advertencias y si usted está en buena relación con Dios, usted tiene en cuenta esas advertencias y lo más importante usted se da cuenta de que esas advertencias son por amor, por amor. Esas advertencias se sintetizan en los diez mandamientos, ahí está, en los diez mandamientos se sintetizan. Entonces, cuando Dios dice, mire, no mientan, no se destruyan, no se llenen de envidia, honren a padre y madre, amen a Dios sobre todas las cosas, hombre, ese es el manual haciendo esa comparación muy sencilla. Entonces, ahí se ve que si usted mejora la relación con Dios, mejora todo en su vida porque usted conoce mejor sus posibilidades y conoce mejor las advertencias para que no arruine su vida, para que no la eche a perder usted, no la eche a perder. Entonces, ese es el motivo por el que es tan importante esto. Pero es el primero de cuántos motivos, cinco motivos, dijimos, hemos mencionado solamente el primero. Mientras tanto, pues aquí seguimos saludando, mire, sigue gente conectando, se saluda a Karen Romero, estoy leyendo las personas que se están conectando en este momento. Tenemos también a Clarisas, las Clarisas de Torreón. Vea qué alegría ese saludo. Bendito sea Dios, ahí nos estamos encontrando. Entonces, ese era el primer motivo. Segundo motivo, ahí nos están haciendo una pregunta y si ya arruiné mi vida, bueno, eso es, tengame paciencia, eso es para el segundo en vivo. Estamos apenas en el primero, estamos aprendiendo. Bueno, entonces, segundo motivo por el que es importante mejorar la relación con Dios y si usted mejora la relación con Dios, mejora la relación, mejor dicho, mejora todo en su vida. Resulta que cuando uno se relaciona con Dios, rápidamente uno descubre que Él es grande. Él es grande. como dice como dice un himno de la liturgia de las horas, Señor, Tú eres grande, yo adoro, yo creo. Y la grandeza, la grandeza de Dios de inmediato le recuerda a uno pues que uno es pequeñito. Yo me estoy acordando de ese pasaje del capítulo sexto de Isaías. En ese capítulo sexto de Isaías, Isaías, el profeta, tuvo una visión, él vio la grandeza de Dios y de inmediato se sintió pequeño. Pero además, Isaías descubrió santidad, la santidad de Dios y se dio cuenta que él era un pecador y que él pertenecía a un pueblo de pecadores. Él pertenecía a un pueblo de pecadores. Entonces, Isaías, frente a la grandeza de Dios, descubre su pequeñez. Y cuando él descubre su pequeñez, ahí viene un don muy importante, el don de la humildad. mire, el encuentro con Dios nos lleva a la humildad por lo grande que es él, por lo santo que es él, por lo sabio que es él, por lo poderoso que es él. Pero, por otra parte, la humildad nos lleva a Dios. Dios nos hace humildes y la humildad nos lleva a Dios. Ese es el círculo, el círculo completo. qué bello eso. Entonces, qué pasa, mire, eso pasa, eso significa que cuando usted entra en relación con Dios, empieza a crecer realmente en humildad. Seguro que nos falta muchísimo. A mí, el primero, nos falta muchísima humildad. Pero, de verdad, que la relación con Dios nos trae humildad. y sabe qué pasa con la humildad. La humildad mejora todo en la vida. Usted analice, usted analice los conflictos que muchas personas tienen, conflictos laborales, políticos, sociales, matrimoniales, amistades que se dañan, y usted se encontrará con muchísima frecuencia, por no decir en todas partes, usted se encontrará un ingrediente, el ingrediente que daña todo. Ese ingrediente que daña todo se llama la soberbia. La soberbia. Por soberbia se destruyen los matrimonios. Por soberbia se acaban las amistades. Por soberbia el poderoso se encierra en sus privilegios y no atiende la necesidad del pobre. Por soberbia el líder político se aprovecha de la necesidad del pobre y en vez de buscar reconciliación lo que intenta es dividir, polarizar a la sociedad para destruirla. Porque se imagina que sobre las ruinas de una sociedad dividida va a poder construir su imperio. La soberbia. La soberbia es veneno puro. La soberbia la soberbia es el olor del aliento de Satanás. A eso huele el aliento del diablo a soberbia. Es indispensable que detestemos que detestemos la soberbia. Entonces ¿qué pasa? Que cuando una persona está en relación con Dios la misma relación con Dios hace que rechace la soberbia. y a medida y a medida que la soberbia va desapareciendo de tu vida tu relación con tu esposo con tu esposa tu relación con tu hijo con tu hija tu relación con tu mamá con tu papá desaparece. Dicho sea entre paréntesis una característica de la soberbia es que uno siempre está esperando que la otra persona cambie que cambie el otro. Entonces tenemos papás esperando que los hijos cambien hijos esperando que los papás cambien esperando cada uno que el otro cambie eso es pura soberbia ¿sabes por qué se nota que es soberbia? Porque la soberbia se caracteriza porque yo me quedo aquí y el otro es el que tiene que venir hasta donde yo estoy. entonces la soberbia es veneno puro pero a medida que Dios va entrando en tu vida a medida que tú mejoras tu relación con Dios entonces esa soberbia va desapareciendo y a medida que va desapareciendo esa soberbia y va dando paso a la humildad tu manera de relacionarte con todos con los vecinos con los compañeros de trabajo con los subalternos con los superiores con los que están cerca con los que están lejos con los que piensan distinto o sea date cuenta el estado de polarización tan terrible que tenemos tan terrible nuestra sociedad está en una polarización muy grande en todo prácticamente en política y en religión y en muchas cosas es terrible la polarización es fuerte y la polarización está vinculada ¿a qué? está vinculada a la soberbia y cuanto más soberbios somos más arruinamos nuestra relación con las otras personas entonces vivir en relación con Dios tú mira las vidas de los santos las dos cualidades que más abundan en los santos son claro la caridad cierto amor amor a Dios y al prójimo y luego la humildad claro que hay santos que han brillado especialísimamente por la humildad yo me estoy acordando de un San Martín de Porres un San Francisco de Asís entonces ya llevamos dos razones por las que cuando tú mejoras la relación con Dios mejora también la relación con los demás tu relación con Dios te va haciendo más humilde y tu humildad te ayuda a relacionarte mejor con todos es así de sencillo es así de bello llevamos dos razones la segunda fue que la relación con Dios trae humildad y cuál fue la primera razón a mí me dijeron que esto era interactivo ya no voy a decir más así cuál fue la primera razón a ver quién se acuerda cuál fue la primera razón por la que es importante relacionarse con Dios a ver quién va a responder aquí aquí sigue la gente conectándose esto es una alegría muy grande Dios nos ha permitido conectarnos muchos están más de 700 personas en este momento la caridad la humildad muy bien y entonces dónde está a ver quién va a escribir aquí entonces el manual de fabricación muy bien felicitaciones Maica Orozco la conexión del creador él es nuestro creador mire Claudia Donatella dice porque es un manual de vida esto es emocionante caray es emocionante me está gustando me está gustando esto del vivo me está gustando llevamos dos razones vamos con la tercera razón la tercera razón tiene que ver con la felicidad ustedes todos conocen esa frase seguramente han escuchado esa frase de San Agustín no San Agustín tiene una frase tan bonita dice está en el libro de las confesiones nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti eso dice San Agustín de Hipona cuya fiesta está muy próxima entre otras cosas muy muy próxima no le digo la fecha el que la sepa que la escriba por favor entonces San Agustín en su obra las confesiones dice que nosotros fuimos hechos para Dios en él está nuestra plenitud eso quiere decir que la persona que se acerca a Dios aunque sólo sea modestamente aunque sólo sea un poquito y aunque sólo sea en esta tierra miren nos están respondiendo 28 de agosto la fiesta de San Agustín muy bien excelente mire mire esto tan importante cuando uno empieza a acercarse a Dios a mejorar su relación con Dios y repito aunque sólo sea un poquito aunque sólo sea a trechos aunque sólo sea cayendo y levantándose como ha sido la historia de muchos de nosotros aunque sólo sea en esta tierra ya se recibe esa alegría ya se recibe esa felicidad mire la gente habla mucho en estos en estos lenguajes de cómo se llama de nueva era y todo eso la gente habla mucho de energía positiva la buena vibra algunas personas dicen mándenme buena vibra nosotros cristianos y católicos nosotros no necesitamos ese lenguaje nosotros nosotros no hablamos de buena vibra ni de buena energía no 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 nosotros hablamos de bendición y la verdad es que se cumple lo que dijo san pablo en el capítulo primero de la carta a los efesios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales dígame usted si no se va a sentir feliz con esa frase que no es una frase es una realidad hermanito es una realidad bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales oiga qué cosa tan bella esa nos ha bendecido con toda clase de bienes con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales entonces el que mejora la relación con dios por una parte aprecia conoce digamos las cosas en orden por una parte conoce segundo aprecia y tercero recibe más y más bendición cuanto más conoces al señor más recibes pero acuérdate el orden es conoce aprecia y recibe más y más bendición y como nosotros fuimos hechos para dios entonces esa bendición se convierte dentro de ti en una alegría jesús dijo les voy a dar una alegría que nadie les va a poder quitar y cuando tú te llenas de alegría qué pasa cuando te llenas de alegría mejora todo en tu vida repito nosotros no necesitamos hablar de energía positiva tengo que programar mi cerebro voy a programar mi cerebro para pensar positivo programación del cerebro no el católico no necesita eso mis hermanos el católico se sabe bendecido bendición tras bendición dice el evangelio según san juan capítulo primero por él hemos recibido gracia sobre gracia gracia sobre gracia y qué pasa cuando tú te sientes así bendecido la gente habla del poder del pensamiento positivo poder del pensamiento positivo mira no es el pensamiento positivo simplemente es mucho más que eso mucho más sabes qué es cuando tú recibes toda esa bendición tu mente se prepara para ver lo bueno esa es la clave la persona feliz se dispone para encontrar aquello que le hace feliz así de sencillo es como cuando tú sientes ese aroma un perfume delicioso cuando tú ves un resplandor en la montaña y tú quieres saber de dónde viene cuando tú sientes ese olor delicioso y tú quieres saber de dónde viene la bendición te hace sensible a lo bueno y cuando estás sensible para lo bueno entonces tu mente se abre a las oportunidades no es magia no es magia no es pensamiento positivo simplemente es que tú estás buscando la fuente de esa bendición en cambio la persona que está amargada tiende a encontrar y a repetir y a subrayar y a hablar de lo malo entonces a medida que te acercas al señor tú te vuelves más sensible para lo bueno entonces mejora todo en tu vida porque estás abierto a las oportunidades a las posibilidades es decir tu mente se abre óyeme esto tan bello tu mente se abre a lo que sí se puede la persona amargada la persona triste en otros programas si Dios permite hablaremos también de amargura de tristeza claro que sí pero lo que te quiero decir por ahora es que la persona amargada la persona triste es súper sensible a lo que no a lo que no funciona a lo que fracasa la persona que sabe y que siente bendición es una persona que está abierta a ese bien que Dios le quiere regalar entonces es una persona que ve oportunidades y ahora yo te hago esta pregunta una pregunta así sencillita sencillita ¿a qué tipo de persona prefieres tú tener cerca? ¿a la persona que está buscando soluciones que está buscando oportunidades que está buscando cuál es la puerta que se puede abrir o prefieres a la persona que a todo le ve problema que en todo ve amargura que todo lo ve cerrado estoy seguro que prefieres al primer tipo de persona pues la persona que se acerca a Dios cada vez más se convierte en eso visionario de oportunidades bueno eso puede parecer así como un cuento de hadas por eso hay que mencionar la cuarta razón porque ya hemos dado tres razones por las que cuando tú mejoras la relación con Dios mejora todo en tu vida pero hay que dar la cuarta razón la cuarta razón tiene que ver con el hecho de que todas las vidas tienen sufrimiento la tuya tiene sufrimiento mi vida tiene sufrimiento por ejemplo en esta pandemia muchos hemos sufrido mucho hemos perdido seres queridos muchos de ustedes saben que por ejemplo este servidor yo durante la pandemia no solo he perdido hermanos de comunidad amigos queridísimos perdí a mi papá bueno no lo perdí lo entregamos en manos de Dios en tiempo de pandemia el sufrimiento llega el sufrimiento llega pero ahora yo te hago esta pregunta ¿quién puede afrontar mejor el sufrimiento? es una buena pregunta ¿quién afronta mejor el sufrimiento? ¿aquella persona que tiene a Dios en el corazón o aquella persona que siente que Dios está lejos o no le importa o lo que sea entonces decimos mejoras tu relación con Dios y mejora todo en tu vida todo porque indudablemente vendrán problemas a tu vida indudablemente como han llegado a la mía los problemas los sufrimientos también están en nuestras vidas pero si tenemos una buena relación con Dios podemos asimilar de un modo más sereno de un modo más sabio de un modo más saludable de un modo más sano podemos asimilar el sufrimiento que siempre estará siempre estará o sea que aquí no estamos predicando evangelio de la prosperidad no estamos diciendo si tú tienes a Dios todo te saldrá bien todo evitarás las dificultades nunca te llegará la ruina jamás te enfermarás no no estamos diciendo eso esa es una deformación del evangelio el sufrimiento va a llegar la tentación va a llegar el problema va a llegar claro que sí pero si tienes a Dios la cosa es totalmente distinta la cosa es totalmente distinta mira lo que dice ese salmo que todos amamos el salmo del buen pastor salmo 23 aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan eso dice el salmo 23 la persona que dijo eso se atribuye al rey David la persona que dijo eso sabía de cañadas oscuras cierto porque dice aunque camine por cañadas oscuras él no está diciendo nunca me va a pasar nada siempre caminaré por prados jubilosos felices no 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 dice eso habla de cañadas oscuras pero es distinto estar en la cañada oscura con Dios a estar en la cañada oscura sin Dios muy distinto entonces si tú mejoras tu relación con Dios si tienes esa certeza de su presencia y de su compañía pues mejora todo en tu vida porque cuando lleguen las dificultades que te van a llegar dificultades laborales dificultades afectivas dificultades de salud dificultades interpersonales cuando te lleguen las dificultades tienes a Dios no estás solo en la batalla acuérdate aquel pasaje de David y Goliad David le dice a Goliad tú vienes a mí con jabalina y con espada yo voy hacia ti pero no vas solo en el nombre del Señor de los ejércitos eso es hermosísimo hermosísimo eso es muy bello y vamos con la última razón porque el tiempo se nos va agotando mis hermanos vamos a tener estos en vivos esperamos tenerlos de más o menos una hora creo que es un tiempo pues razonable para un encuentro de estos y lo que vamos a poner aquí es bueno le voy a pedir el favor a alguien que sepa y que tenga alguien que tenga mi Whatsapp le voy a pedir que me indique cómo se termina el en vivo porque yo no sé cómo se termina yo no sé cómo termina el en vivo y sobre todo quiero que quede grabado bueno yo espero que eso ahí aparece una X arriba a la derecha entonces me imagino me imagino que lo que toca hacer es pulsar esa X ¿cierto? y en esa X me imagino que queda eso grabado ¿no? espero que sea así pero vamos con la última razón todavía hay tiempo la última razón ¿cuál es? la última razón es que no es sólo que haya problemas afuera como la cañada oscura no es sólo que haya problemas afuera sino que uno mismo falla dímelo a mí dímelo a mí uno falla uno se equivoca uno falla entonces si nosotros fallamos ¿qué necesitamos para seguir adelante? porque uno puede quedarse en el error que cometió y uno puede quedarse en una especie de autocastigo en un autocastigo permanente ahí ¿no? el autocastigo soy un desastre he fracasado no pude me quedó grande no no lo logré estoy frustrado uno puede quedarse en el autocastigo pero el que tiene una relación con Dios y ha descubierto ha descubierto el perdón mira descubrir el perdón yo te lo digo por experiencia pero no solo la experiencia mía te lo digo por lo que he visto en la vida de mucha gente descubrir el perdón oye que maravilla descubrir el perdón eso es algo precioso cuando uno descubre el perdón no es otra cosa sino como volver a nacer saberte perdonado te hace capaz de perdonar saberte perdonado te ayuda a levantarte saberte perdonado mejora todo en tu vida saberte perdonado te hace misericordioso y cuando uno está viviendo la misericordia cuando uno experimenta la misericordia uno también empieza a ser misericordioso y ahora yo te hago esta pregunta y con esto termino un poquito la exposición mi pregunta es muy sencilla a quien quisieras tener cerca a quien quieres tener cerca a una persona implacable yo creo que no yo creo que tú prefieres y yo también tú prefieres una persona compasiva y misericordiosa una persona misericordiosa el Papa Francisco decía una cosa muy cierta refiriéndose al matrimonio decía el hogar es imposible sin el perdón totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo el hogar es imposible sin el perdón pero es que hay muchas cosas que son imposibles sin el perdón y quien me va a perdonar y quien me va a enseñar a perdonar el Dios eterno y compasivo ese es el que me va a enseñar a perdonar ese es el que me perdona y nada más hermoso para nosotros estoy hablando nosotros católicos en este caso que poder escuchar la voz de Dios en la voz del sacerdote que nos dice y yo te absuelvo tú sabes lo que es eso y yo te absuelvo eso llena de gozo eso llena de esperanza eso llena de gozo y de esperanza eso mejora todo en tu vida bueno esto era lo que les quería compartir estas cinco razones tenemos espacio unos ligeros minutos unos poquillos minutos para tal vez alguna pregunta alguna cosa a ver muy bien estamos un poco más de ochocientas personas gloria a Dios entonces a ver si tenemos así algún comentario alguna pregunta muchas gracias a las personas que están bendiciendo mire esta belleza mucha gente saludando hablando de la felicidad la felicidad no existe sin el perdón mire charito está saludando bellísimo está saludando dice aquí una pregunta vete y no vuelvas a pecar le dice Jesús y pregunta y si vuelve a pecar pues Jesús le respondió a Pedro no te digo que perdones siete veces sino setenta veces siete si Jesús le dijo eso a Pedro quiere decir que nuestro camino será siempre volver al perdón siempre siempre tenemos que volver a él otra frase del Papa Francisco Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón así que hay que volver hay que volver a él hay que volver a él volver siempre a Dios bueno pues bendito sea Dios aquí nos están recordando que hay que guardar este en vivo así lo vamos a hacer espero no equivocarme ustedes saben que soy novato en esto estamos aprendiendo pero creo que ha sido una experiencia muy bella muy bella yo estoy mirando hay un pequeño río de corazoncitos que me hace me anima mucho me alegra mucho me hace sentir que hay mucha esperanza para que sigamos teniendo este tipo de encuentros vamos a ofrecer la bendición para todos ustedes en un momento dado alcanzamos a conectarnos algo más de ochocientas personas un gozo bendito sea Dios vamos a ofrecer la bendición prepárense por favor preparémonos el corazón preparemos el corazón para recibir bendición de verdad Dios quiere darnos una bendición acuérdate bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre gracias 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 a los que me han dado indicaciones sobre cómo hacer estos programas gracias a todos los que han puesto sus comentarios las bendiciones las oraciones la confianza los saludos la alegría los corazones gracias y si Dios permite hasta la próxima que sea para la gloria de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias